¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pozo de agua, planta de tratamiento 100% ecológica, centros educativos propios, ciclovías, áreas verdes, parroquia y más servicios que harán de tu hogar el mejor lugar para vivir. Estamos en la entrada de todos los proyectos de Carguas, a 15 minutos del Centro de Ica. Con el bono techo propio, adquiere tu vivienda desde 372 soles mensuales. Para más información, visita nuestros módulos de ventas. Calle Libertad 340 y Centro Comercial El Quim de Primer Piso. Las Palmeras de San Fernando, la primera Smart City ecosostenible del Perú. Promueve Coprodeli. Construimos comunidades. Energía. Decisión. Iniciativas sobran. ¿Por qué un salto ha sido un futuro cometedor? Es posible. Baila, muévete y disfruta de la vida. Sigue tu ritmo. Da un buen paso. ¡Sin droga! Perú. Región Ica. En el sur del país, las solidarias manos de Coprodeli vienen transformando la calidad de vida de miles de habitantes de la Tierra del Sol Eterno. En este 2020, una característica que nos diferencia y nos encumbra son todas nuestras urbanizaciones. Todas cuentan con un colegio con altos logros de aprendizajes, una capilla para los que deseen estar cerca de la fe y un centro social donde se brinda desde apoyo humanitario, botiquines solidarios, medicinas de calidad a precios accesibles y áreas deportivas para promover la salud. Coprodeli, te da la bienvenida a un nuevo estilo de vida en nuestras seis urbanizaciones en el sur del Perú. Urbanización Las Palmeras, de San Fernando en Ica. Urbanización Las Américas de Pisco. Urbanización San Antonio, en el distrito de Subtanjaya. Urbanización Rehoada de Mata, en el distrito de Chincha Baja. Urbanización San Bernardo, en la zona de la Nueva Ica. Este modelo se enfoca en el desarrollo sostenible, disminución de residuos y dióxido en el proceso constructivo, produciendo en la obra la mayoría de sus materiales, con lo que no necesita transportar grandes volúmenes, evitando la emisión de dióxido de carbono. Instalación de energía solar y eólica, para producir el 80% de la energía que se consume. Instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales, y su consiguiente reuso en agricultura y riego de jardines. Equipamiento social, de colegios, iglesias y campos deportivos, dirigido a que los pobladores no solo tengan los servicios, sino que se involucren a través de un voluntariado social. Todas nuestras viviendas cuentan con su agua y desagua independiente, áreas verdes, y listo para conectarse a la red pública de energía eléctrica. Por dentro, las casas tienen espacio para una cocina amplia, sala comedor, una habitación, y un baño con set de medio baño, lavandería y cochera. Gracias a las gestiones realizadas con el Gobierno Central, ahora más ciudadanos pueden acceder a nuestras viviendas, a través del programa Techo Propio. Después de los seis meses de confinamiento, ordenado por el Gobierno Central, por motivo de la pandemia, hemos contribuido con la instalación de comedores populares en la región. Asimismo, hemos reanudado la construcción de más de 2.000 viviendas en nuestras urbanizaciones, generando puestos de trabajo y desarrollo económico para el país. Somos una ONG que lucha contra la pobreza y la exclusión social en el Perú, buscando contribuir al desarrollo integral de los sectores vulnerables, trabajando por el derecho de las personas a una vida digna y de calidad. Coprodeli. Construimos comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!